Hola, buenas tardes, noches y bienvenido y bienvenida a Susurro del Papel. Mira, hoy vengo a presentaros un paquete que me ha llegado de Creatives Patestores, que le gustó mucho el álbum que le hice para un intercambio. Hice un álbum con los papeles que yo me mandaron con resina que se encendía, que parecía una piscina y después hice uno que era con masa desecada al aire para Halloween, que quedó también muy chula y entonces me dijeron que eligiese una colección de Navidad de las que ellos tenían y que me las mandaban y bueno, me lo han mandado, que la voy a sacar del paquete, ¿vale? A todo esto yo le puse que me lo mandaran a la península, pero me lo han vuelto a mandar aquí, con lo cual he tenido que pagar 3,61€ por coger lo que yo me ha mandado, se lo he dicho y me ha dicho que la próxima vez que le deje la otra dirección, digo, sí, sí, porque le dije yo, digo, yo tengo otra dirección que me lo podéis mandar allí y así no tengo que pagar a nadie. Me dijo, vale, pues para una próxima colaboración y tal, me dan la nueva dirección y yo, que es el Riven del Escra, que yo lo mando allí. Entonces quería contaros esto y ahora paso a la mesa y os voy a enseñar de las colecciones que ellos tenían, creo que tenían dos, como mucho, como mucho, a lo sumo tres. Entonces yo cogí una, cogí casi todo, me parece que me quedó una o dos cositas por coger de complemento y me lo han mandado. La verdad es que, mirad, me lo mandaron, el paquete llevaba aquí 15 días. No tengo aviso ninguno porque además me lo mandaron urgente, ¿eh? Por Express, por correo e-mail, Express, esos que utilizan ellos. Y hasta el viernes pasado, o el sábado por la mañana, no, el sábado por la mañana o el viernes, me llamó por teléfono una chica de correo, me dijo que lo iban a devolver porque nadie iba a por ello. Y yo digo, pues si no me ha llegado, no tengo ningún aviso en el buzón ni nada. Dice, mira, te he llamado porque como pone que Express, y es muy raro que esta gente, la gente de AliExpress, mande por correo Express y tal, digo, bueno, no, no lo vaya a devolver. Yo ya ni me acordaba. Digo, no lo vaya a devolver, digo que vamos y lo cogemos. Y era esto. Entonces voy a enseñaros, llevaba 15 días aquí, ¿eh? Voy a enseñaros la colección de Navidad y algo haremos con ella, claro. Os voy a poner la cámara para abajo y os enseño. Venía muy bien, mirad. Venía muy bien plastificada con un papel de pompita. Y mirad, esta es la colección que yo cogí. Mirad, es de 30 por 30, ¿vale? Y se llama Dulce... Felicidades Dulce Merry Sweet. Y ahora a ver cómo lo abro, porque yo no sé si bien esto se abre por aquí o hay que romperlo. No, no sé, no sé si se abre. Sí, y os la voy a enseñar, ¿vale? Para que veáis. Ya os digo que tiene, creo que son tres colecciones. Entonces yo me daban a elegir la que quisiera, con los complementos que quisiera. Me dijo, coge la colección que quiera. Y cogí esta, que paso a enseñaros. Mira, es de 12 por 12 pulgadas. Y aquí no viene el gramaje. Esto, desde luego, es un papel muy finito. Pero este no. Este tiene gramaje. Mirad. Son la cornamenta de los alces, piña, en fin. Y es a una sola cara. Mirad. Este papel lo tengo yo, que lo he utilizado yo para Halloween. Y es más naranja, pero es el mismo, ¿eh? Este. Este. ¿Veis? Que viene también como una especie de, el centro de una piruleta y con nieve. Este, que también es bonito. Simula la nieve o chocolate y fresa. No sé. Este. Este, que lleva foil dorado. No sé si ahí se va a apreciar. Pero que lo lleva, lo lleva. Porque desde aquí sí que, voy a apartar esto, ¿vale? Desde aquí sí que se ve muy bien. Voy a ver si está en un lado. ¿Veis? Este lleva. Los demás hasta ahora ninguno. Este sí. Mirad. Este de estrella. Este de nieve, casita, flores. Bueno. Este es muy bonito. Casita nevada. Muy bonito. Este, que también lleva foil. Los que llevan foil, los diré. ¿Veis? Que llevan foil dorado. Este, que lleva un dibujo, que parece piña. Hojitas de muérdago. ¿Veis? Este, fondo negro y los reno. Muy bonito también. Estrella. Este simulando madera. Este espiguita, así. Este que lleva una osita. Es muy graciosa porque lleva un clave aquí o una rosa ahí. Lleva una rosa. Un perrito y el alce y flores. Es muy gracioso, ¿eh? Lleva un perrito aquí o una perrita porque lleva también rosa. Mirad. ¿Veis? Qué graciosa, ¿eh? Este que son de pingüinos con jersey. Este, que aquí vienen los dulces. Son tartas y bolas de navidad y tal. Este, cristales de nieve sobre fondo de madera. Este lleva foil. ¿Veis? Las estrellas. Y son cirios. Este, que también son cristales de nieve hechos con palitos de madera. Este otro. Y ya está. Es decir, con foil trae, si no me equivoco, este uno. Pues, uno, tres, creo que he contado yo, ¿no? No lo sé. Sí. Este dos. Y este tres. Sí. Tres. Estos tres. ¿Vale? Esos tres son los que vienen con foil. Este no. Este es un cuadro, sobre cuadro, sobre cuadro. Y estos tres son los que traen el foil dorado. Bueno. Pues, esta es la colección. Trae una hoja de cada. No viene ninguna repetida. Son 20 hojas. Y todas vienen con... A una sola página y no trae ninguna repetida. ¿Vale? Este lo voy a guardar para que no se doble, ni se manche, ni le caiga nada. De nada. Y vamos a guardar. Porque ahora os voy a enseñar que de esta colección, lo habéis quitado bien en lo dibujo, ¿verdad? Lo digo porque... Porque ahora os voy a enseñar lo que he pedido de complemento. Mirad. ¿Veis? Pingüinos. ¿Veis? Los pingüinos. Los cuernos de arce con las flores. Las bolas. Esta bola también está ahí. La rosa. Y cristales de nieve. Pero trae más. Es decir, esta trae cinco planillas. O cinco... Son pegatinas, ¿eh? A ver que os la voy a enseñar. Mirad. Esta lleva... ¿Veis? Foil dorado aquí. Y en las bolas. Esta es una. Esta de mensaje. En inglés. Es otra. Algunas también vienen con... Foil dorado. Más sentimientos. Algunos también con foil dorado. Ya llevamos dos, tres. Este. Que vienen para hacer como un calendario de adviento. Los cirios. Que os he enseñado antes. Aquí están. ¿Veis? Y por último esta. Vale. En esta tengo que decir que yo ahí no he visto... Aquí vienen bolas de nieve. Ahí no viene ninguna. Cirios sí. Y rosas también. Pero... Bolas de nieve no. Pero bueno. Estas son las que vienen. Y hacen bastante juego con la... Con la colección. Quitando... Bueno, las bolas de nieve que no están ahí. Pero me encantan, ¿eh? Son muy bonitas. Esto lo voy a guardar. Esto le llaman... Contiene cinco hojas. Esto sí que lo dice. Mary Sweet. ¿Veis? Que está aquí el nombre de la colección. ¿Qué más? Pues mira, me pedí esta. Que vienen con... Como con cristales de nieve dorado. Y son bolas de estas que se mueven. Estas dos. Y el resto son como bolas de colgar en el árbol o así. Hija mía. Estas son bolas de navidad. Esta es la osita con la rosa. El ciervo. Y hojita. Es que... La verdad es que lleva bastante cantidad de confeti. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Que no... Que no se ve... No se ve muy bien el dibujo. ¿Veis? Pero sí, sí. ¿Veis? Es la de esta. ¿Qué más? De la misma... Igual, ¿eh? La colección es igual. La misma. Después me pedí en tres dimensiones. ¿Veis? Esta. Que la voy a sacar de aquí para que la veáis. Porque la verdad es que son muy bonitas. Son tridimensionales. Y mirad qué bonitas son. A ver. Están hechas de papel. En cartulina. Pero esto es acetato. De varios colores. ¿Vale? Y es acetato. Es muy bonita, ¿eh? Muy, muy bonita. Lleva también foil dorado. Algunas, no todas. ¿Veis? Y es muy bonita, ¿eh? Esta me ha gustado mucho. Es de la misma colección. Ya habéis visto los pingüinos. La osita. Y los cuernecitos del reno. Mirad qué mona. La verdad es que sí. La casita. Que también vienen ahí. Muy bonito. Después. ¿Qué hay más? Puffy. Estas no me las iba a pedir. Pero al final digo, bueno, mira. Me las voy a pedir por si me hacen falta. Y me pedí estas de Puffy. Todo, todo, todo me lo han mandado ellos, ¿eh? Son muy bonitas. Y estas sí son blanditas. Están el reno. Esto parece una manzanita. Cristales de nieve. Estrellas. Piñas. Candile y cirio. La taza con chocolate y los malvaviscos. Y la osita. Es muy bonita. Igual. Estas que también me pedí. Que van. Estos son como los daikus. Pero adhesivas. ¿Veis? Y mirad qué bonitas son también. A mí me parecen que son muy monas. Llevan también el foil rosa. ¿Veis? Y mirad por aquí. Creo que está muy bonito. Y ya por último. Os la enseño rápidamente. ¿Vale? Esto voy a tener que abrirlo de aquí. A ver. ¿Sabéis qué? Que me parece que me lleva... Bueno, está un poquito suelto. Ahí. Que me he llevado de aquí el... Lo del sacagrapa. A ver si lo encuentro. Esto que tengo aquí. Pero si no está. Es que me lo he llevado. Evidentemente. No. No está. Bueno. Pues a ver si no hago mucho de trozo. Porque este cartón. Mirad cómo viene. Y yo lo recorto. ¿Veis? La osita ya no. Pero lo demás sí que lo recorto. Porque me gusta utilizarlo. ¿Veis? Pues todo esto. Todo lo que viene ahí. Son los daikus que me han mandado. Lo que no sé cuánto habrá de cada uno. Creo que dos. No lo sé. A ver. Trae 124 piezas. Que no es... Mirad si trae foil dorado. Y lo que yo no sé. Ya os digo cuánto trae. Mirad. Sentimiento. El... Candil. O el quinqué. Quinqué. No sé. ¿Cómo se dice? Aquí se dice quinqué. Pero como nosotros nos jugamos la mitad de las palabras. Al árbol de Navidad. Más sentimiento. Si vienen dos de cada. Porque mirad. Vienen dos piñitas. ¿Veis? Entonces... Entonces... Vienen dos de cada. Sí. Mucho sentimiento. Cirio. ¿Veis? Etiqueta. De mí para ti. El prima. El... El... En joy. En joy. No sé cómo se dice. Yo no sé inglés. No tengo ni idea. Holiday. Este es este. Manzanita. Bueno. Hay un montón. Perdón. Ya. O enseño. Mira. Un pizarrín. Sensación. Una grata sensación. ¿No? Se hace un grata sensación. ¿Cómo se me está? La rosa. Lo que... Ahora voy a mirar. Happy. Lo que no sé. Porque no lo pone. No lo pone. Y lo vamos a ver ahora. A ver. Otro sentimiento. Quería ver... Uy. Que si son adhesivas. No. No son adhesivas. Estas no. Las otras sí. Pero estas no. ¿Vale? ¿Veis? Estas no. Los de estos no son. Los cojines me flipan. Me encantan. Un montón. Happy. Otro cojín. Más flores. Más sentimientos. Mira. Las bolas. Estas que se agitan y sale nieve. Banderines. Cristales de nieve. Mira. Qué bonita. Pues... La escalerita. La escalerita viene hecha. Lo que pasa que mira. Que hay que... Viene precortada. Para que tú luego. Le saques los cachitos que están aquí. Precortados. Y ya quedaría al aire. Mira. Me gusta mucho. Se me lleva mucho esta escalera. Mira. ¿Veis? Quedaría así. Y llevan también foil dorado en las vallas. ¿Veis? Queda muy bonito. Este. Más cristales de nieve. Más cristales de nieve. Otro sentimiento. Banderines. El día 25. Aquí está. Más banderines. Let it snow. Let it snow. Este. Hay más. Este picture. Perfecto. O algo así. Más casitas de pájaro. Es que trae dos de cada. Pues ya ves. Que si trae. Trae un mogollón. Mira. Esta. Como esta. Estas dos. El candil. Más casitas de pájaro. Y yo creo que todos llevan un toque de foil. Porque hasta la. Hasta la velita. Lo que es la llama. Es con foil. Mira. Más banderines. La bolita también. Trae foil. ¿Veis? Aquí. Por ahí. Esta es la bola del árbol. Mira. Esta. Para dejarme poner busteras. Esta no lleva. No lleva foil. Y esta es igual. Quiero decir que esto. Viene precortado. Para que quede después. ¿Veis? Al aire. Que no es. No lleva mucho blanco. Es que. La verdad es que a mí tanto blanco. Tampoco me. Es así. La recorto yo un poquito. ¿Veis? Esta. ¿Qué más? Pues. Más. Aquí. Tiene más sentimiento. Aquí. Mira. En los cuernos de los renos. Familia. Wonderful. Aquí. Sorpresa. Los cuernos de los renos. Que ya he puesto aquí. Campanas. Esta tampoco trae foil. Esta no lleva foil. Pero casi todo. Mira. Este lleva ahí. Casi todo. Sí que trae. Otro farolito. ¿Veis? Este. Que es un corazón. El árbol. Que os lo enseñé antes. Un colgante de doble estrella. Muy chulo. Y bueno. Pues todo va así. Muy bonito. A ver. Mira. Este. Esta sería la misma bola. Este. Que también va al aire. ¿Veis? Que después. Se saca. Llevan dos. Como un matojito. Lleva también foil. Ay mira. No me diréis. Que no es una monada. La perrita. Espera. Ay. Que se me cae. Tengo las manos de trapo. Mira. Qué bonita. Ay. Qué mona. A ver si vemos. Ah. Aquí está. A ver si vemos la osa con el. No lleva la. Aquí no lleva puesta la. La rosa. Pero en el otro lado lleva puesta aquí la rosa. Lo harto de la cabeza. Esta es la osita. Mira. Una botella. Con estrella. Y bueno. Pues. Bolitas más pequeñas. No. Manzanita. Más sentimientos. Noel. Sorpresa. Happy. Más. Flores. Bolas. Casita. ¿Vale? Y. Alguna. Otro cristal de nieve. Y alguna que otra estrellita. A ver si se ve. Esta otra manzanita. Esta. ¿Ves? No más que trae una. Dorada. Pues ya está. Y esto es lo que me ha mandado a mí. Creative Bath Store. Y entonces. Pues vamos a hacer algo con. Con todo esto. Porque. Me parece súper dulce. La verdad. Es que sí. Me gusta un montón. Y creo que. Que aunque. La colección. Trae mucho. Digamos. Básico. ¿Vale? Porque trae muchos papeles. Que son básicos. Con los. Con los. Daikus. Las pegatinas. Y todo lo demás. Pues te da mucho juego. Para que tú misma. Pues. Te hagas. Te crees. Tu propia. Tu propia página. Y como. En los diarios de navidad. O en todos los álbumes. El protagonista. Debe de ser. La foto. Y después. Te da pena. Tapar los papeles. Porque los papeles son muy bonitos. Y no quieres ponerle fotos. Entonces mejor. Creo yo. Que es mejor. Que. Suscríbete. Que sean así. No tan decorados. Que también. Que son muy bonitos. Es que yo soy la primera que me gusta. Pero. Como tiene tanta. Manita arriba. Tanta disponibilidad. De accesorios. Pues. Yo creo que se puede hacer. Un. Un recuerdo bonito. De. De navidad. Vale. Creo. Y deseo. Que. Vamos a empezar. Ya. Con el. Con el álbum. Y. Espero que os gusten. Tanto como a mí. La verdad es que. No tenía ninguna. Colección de. Me refiero a la casa. De navidad. Si que había mucho de primavera. Mucho vintage. Y yo este. Pues no lo veo tan vintage. No lo veo tan seriote. Porque la verdad es que. La perrita es un dulce. Y. La tipografía del lettering. De las de esta. Es muy moderno. O sea que yo no lo veo para nada. Vintage. Lo digo para. Para las que no sean amantes. De los vintage. Que también. Puede quedar bonito. Unos papeles vintage. Y después meterle. Un toquecillo. Así como. Más modernito. Pero fijaros. Que no es para nada. Oscuro. Ni vintage. Ni nada eso. A pesar de que. Es una colección de invierno. Porque la navidad. Es en invierno. Pues nada chicas. Lo dicho. Que espero que. Os haya gustado. Yo estoy muy contenta. La verdad. Porque me han mandado. Todo lo que he pedido. No. Me dijo. Veo que has pedido la colección. De. Mary Sweet. Digo sí. Y. Muy contenta. Pues nada. Ya mismo empezamos. Y empezaremos a elaborar. Pues un pequeño álbum. Con esta colección. Uno o dos. Lo que nos den los papeles. Chicas. Pues nada. Desearos. Que tengáis un buen. Pues que lo paséis muy bien. La que salgáis. Y la que no. Pues que os cunda mucho. Y que hagáis mucho adornito. Decoréis la casa. Y todo eso. Besos para todas. Nos vemos próximamente. Si queréis. Si queréis. Suscribiros al canal. Nada más. Y porque os gusta el contenido. Solamente tenéis. Que darle a la campanita. Y por favor. Si os ha gustado. Darme un like. Y hacerme algún comentario. Besos. Chaito. Estamos en la casa más antigua de Oanes. Que data del siglo XVI. Una ruta por las casas centenarias. De este municipio al Pujarreño. Que acompáñenos. Porque nos deja boquiabiertos. Puede tener unas 26 habitaciones. La parte. Preciosos corredores como este. Que hay en muchas viviendas. Muestran el pasado. Una rica burguesía. Quédense que se lo contamos. Ahora mismo. Desde aquí. Desde Oanes. Bueno. A mí me han encantado. El verano. En los municipios de la Alpujarra. Nos hemos ido a Oanes. Un municipio precioso de la Alpujarra. Con 700 habitantes. Y como tú dices. Este fin de semana. El ayuntamiento ha organizado. Una ruta por casas centenarias. Casas que mucha gente no conoce que existen. Casas que vienen de la antigua burguesía. Algunas incluso más antiguas. Del siglo XVI. Otras vinculadas al momento esplendoroso. Que vive este municipio de la Alpujarra. Vinculado con la UBA. Del siglo XVIII. Del siglo XIX. Ha pasado de generación en generación. Nos las han mostrado hoy. Para Andalucía. Directo. Sus propietarios. Los actuales. Que las cuidan con mimo. Es costoso mantener más. Pero forma parte del patrimonio. De esta localidad de Alpujarreña. Que este fin de semana. Ha vivido una actividad. De cultura. Y de noche de tradición. Nosotros la hemos podido visitar. Hoy hemos visitado solo cuatro. Ojalá hubiéramos podido ver todas. Porque son muchísimas. Ojalá. Son muchísimas las casas centenarias. Que hay en ese municipio. Pero bueno. Hemos visitado cuatro de ellas. Que son una muestra. De ese pasado esplendoroso. De un municipio. Que además también tiene presente. Y que está inmerso ya. En sus fiestas patronales. Que son dentro de muy poquito. Vamos a recorrer alguna de ellas. Acompáñenos. Juanes. Este hermoso pueblo de la Alpujarra. Tiene amplia tradición y historia. Y algo que pocos conocen. Sus casas. Centenarias. Se ha puesto a elevar. Adiós. 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 Hola, Mar. Bienvenido a mi casa. Muchísimas gracias. Una casa preciosa. Maris. Una de las casas centenarias de Juanes. Tiene muchos años. Deposivo. Fíjate, a la vez que es muy antigua. ¿Esto de qué época es? La escritura que hayan encontrado más antigua de 1906. Estas casas cuesta mantenerlas, pero vosotros tenéis unos corredores preciosos. Sí, sí. Estas son corredores. Todas las casas que hay antiguas, sin grandes. Y hay aún más grandes que estas. Son las que todas tienen corredores. Asómate un poquito para aquí, porque si me pongo a contar todas las macetas, ¿cuántas tienen? Por cerca de 80. 80 macetas. Sí, sí. Y aquí hay 80 o quizás 80 y algo. Pues poco a poco. Yo las voy manteniendo. Yo solica. Ana María, estamos pisando historia. Estamos en la casa más antigua de Juanes. ¿De qué siglo data? Pues sí, esta casa data del siglo XVI. ¿XVI? Sí. ¿Qué generación si vosotros? Bueno, nosotros seremos la sexta o la séptima generación. Además, esta casa que es preciosa, la casa de la torre que la conocen, tiene una historia, una leyenda muy bonita. ¿Quién dicen que la habitó? Unos dicen que vino un virrey de México, que vino un enferrado. Y otros dicen que era, que no era el virrey, que era un gerente del virrey. El salón es precioso y guarda muchos detalles de la época antigua. ¿Vosotros habéis llegado a vivir hasta tres familias en esa casa? 12 personas. 12 personas. ¿Cuántas habitaciones tiene esta la madre? Tiene, vamos, puede tener una 26 habitaciones la partida. Nosotros hemos estado aquí muy a gusto, vamos, y nosotros hemos pasado muy bien, y hemos tenido una familia estupenda. Brígida, esta casa es preciosa. En este municipio de La Cujarra hay muchísimas casas centenarias. Sí, sí hay. Esta es antiquísima. Yo creo que la más antigua es esta. Esta es verdad que no la hemos tocado ya nada. Nada, no la han tocado nada. Esta era estupenda y tanta. No la han querido comprar, pero no. No quieren ustedes venderla. ¿Por qué? No, porque recuerdo que tienen del abuelo y... Es sentimental. Sí. A dos sentimientos. Qué bonita esta casa. Es preciosa, por lo menos tiene 20 dormitores. Sí, con lo que tengo arriba. Pues casi, y además con un patio precioso central, con un corredor estupendo y con una fuente divina. Sí, es preciosa. Pues yo siempre que viene un centro y que tiene mucho dinero, porque las casas estas que no se pueden encontrar. Una casa preciosa y que mantiene usted sola. Sola. Yo estoy muy orgullosa de la casa. ¿Qué le dice la gente cuando viene a ver la casa? Porque no se lo cree. Que yo lo llevo. Bellas casas centenarias que forman parte del patrimonio histórico y cultural de Oanes y que dan fe del esplendor de un pueblo que vivió ligado al negocio de la uva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!